¿Ya? Ok. Entonces yo juraba que iba a ser ingeniero en sistemas, ¿no? Y durante toda la secundaria, eso le dije a mi mamá. Hasta que llegué a la preparatoria, y en la preparatoria, en primer semestre, llega la raza de difusión cultural de la escuela en la que yo estudiaba, y nos invitan a participar en la comedia musical, que implicaba bailar, cantar y demás. A mí me gustaba cantar, me gusta cantar. Y entonces decidí ir a audicionar para la comedia musical. Y audicioné para canto y, pues, canté más o menos bien, les gustó. Y entonces me dijeron, oye, ¿por qué no audicionas también para actuación y para baile? Y, pues, no, bailar, no, no. Entonces les decía yo a la gente, pero es de a fuerza eso, o sea, si no actúo y no canto, no puedo estar en la comedia. Pues sí puedes, pero en esta ocasión no hay papeles nada más de canto, entonces si haces alguna de las otras dos, pues igual y te va mejor, ¿no? Entonces fui con absoluto escepticismo, seguro de que yo no podía ni bailar, ni actuar y audicioné para las dos. Y al final quedé en las tres cosas, ¿no? Y ahí me dijeron que sí podía bailar, que sí podía actuar y que sí podía cantar. Pues bueno, entré a la comedia musical y fui muy feliz, ¿no? Y durante cuatro semestres hice comedias musicales. Bailé, canté, actué, le hice traspunte, todo lo que podía hacer. Y entonces el mundo en el que yo era muy feliz era un mundo de comunicólogos y diseñadores gráficos y uno que otro arquitecto y uno que otro ingeniero desbalagado y así. Y entonces empecé a considerar seriamente que lo de ingenieros en sistemas computacionales era una absoluta mentira. Y un día me dice mi mamá, bueno, entonces, ¿qué vas a estudiar? Mamá, voy a estudiar comunicación. Y mi mamá se paró de pestañas, ¿no? Se infartó un poco, pero como mi mamá es una mujer prudente, dijo, bueno, pues yo no estoy de acuerdo, mi hijito, pero si es lo que tú quieres estudiar y crees que con eso vas a ser feliz, pues adelante. Y me dejó estudiar comunicación y me fui a la universidad. Y entonces empezó en la universidad para mí, estudiando comunicación, un larguísimo camino, como de ocho años, para poder terminar la carrera. Estuve en tres instituciones académicas distintas. La Universidad de Monterrey, yo soy originario de Monterrey, estudié en la UDEM los primeros tres semestres de mi carrera. ¿Quién más es de la UDEM aquí? Muy bien. Yo soy chafano, yo no terminé. Estudié la prepa ahí, estudié la prepa ahí y empecé la carrera en la UDEM. Es una gran escuela de comunicación, ¿no? Y estando ahí, bueno, yo me dedicaba a la música y al teatro y demás, y no me iba muy bien. De hecho, yo nunca he sido bueno para la escuela. Odio y detesto la escuela, ¿no? Y no es porque no me gusta aprender, me gusta mucho aprender, amo mi carrera y soy un apasionado de lo que hago. El problema es que a mí, yo lo que detesto es hacer tareas, hasta el día de hoy, ¿no? Cuando somos juntas en la oficina y bueno, entonces tú vas a hacer esto, y tú esto, y tú esto. Yo me voy y me hago güey toda la tarde y no hago nada, ¿no? O sea, hago otras cosas, pero eso de hacer tarea no me funciona muy bien. Pero bueno, entonces estuve en la Universidad de Monterrey tres semestres, dos y pico, el tercero ya lo boté. Y luego me fui a Tabasco un rato porque mi papá vivía allá, entonces me fui a vivir a Tabasco un rato y allá empecé a hacer radio y empecé a conocer la televisión de cerca y empecé como a experimentar cosas que tenían que ver con mi carrera y empecé a emocionarme mucho con lo que estaba estudiando. Regresé a Monterrey y entonces ya no pude entrar en la UDEM porque mis papás me dijeron, bueno, pues como tú ya te fuiste a echar relajo, güey, ya no puedes volver a entrar a la escuela NICE, y entonces te vas a la universidad. Y me fui a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hubo una experiencia totalmente distinta a la que había habido en la UDEM, pero bastante más real, quizá bastante más aterrizada al mundo, ¿no? Y en la Universidad de Nuevo León también sufrí del mismo problema, pero conocí maestros mucho más cercanos al tema científico de la comunicación, a la misión que tenemos los comunicólogos de mejorar el proceso que tenemos los seres humanos de comunicarnos entre nosotros, de transmitirnos mensajes para lograr objetivos, en fin. Tuve, mi experiencia fue enriquecedora. Y luego me enamoré de una sonorense en 1995, 96 más o menos, no, no es cierto, 98. Y el 21 de junio de 1998, hace 15 años y un mes, llegué a Hermosillo. El día siguiente de ese día, por cierto, Hermosillo registró 52 grados centígrados de temperatura, ¿no? Entonces yo me acuerdo caminando por la Plaza Emiliana de Subeldía, y así el lumito que se levantaba del pavimento, muy bonita imagen. Y dije, ¡ay, qué padre que llegué a esta ciudad, ¿no? Bueno. Pero el amor lo puede todo, ¿no? Entonces, bueno, entré a la Universidad de Sonora y empecé a trabajar en un estudio de grabación aquí. En Monterrey había yo estado trabajando en música y grabación, entonces regresé a eso y luego me puse a dar clases de inglés. Entré a la Universidad de Sonora a estudiar comunicación. Tuve muy buenos maestros y unos que realmente apestaban. Y luego empecé a hacer radio. Un día llegué al grupo a seguir aquí, a la DM, donde estaba Fausto Soto Silva, si es que alguien se acuerda o ha escuchado hablar del señor. Y llegué y dije, oigan, pues yo soy muy bueno para hacer radio y soy bien fregón y entonces quisiera que me den un programa de radio. Y entregué un proyecto en un folder, me mandaron al carajo, y como a los dos meses más me hablaron y me dijeron, oye, pues igualmente a reportear y luego vemos lo del programa. Y me fui a la radio. Y aquí en Hermosillo, cuando yo me vine a Hermosillo, le dije a mi mamá, oye mamá, soy un hombre enamorado y debo de cambiar mi residencia para perseguir mi sueño de amor. Y mi mamá me dijo, pues qué buena onda, dijo, pues vete, yo no estoy de acuerdo y no te voy a dar un peso, ¿no? Entonces mi mamá dijo, si no le doy ni un centavo a mi hijo, va a regresar corriendo, ¿no? Va a regresar porque, pues, ¿a qué va a vivir? Ni modo que qué, tenía yo 20 años, ¿no? No contaba mi mamá con mi astucia, pues que sí sabía trabajar y sabía dar clases de inglés y cualquier otra cosa. Y entonces me contrataban en la radio y me pagaban 3 mil pesos al mes por reportear, hacer un noticiero, un programa de entrevistas y demás. Pero yo era muy feliz haciendo radio. Hasta la fecha es algo que me hace muy feliz. Entonces, obviamente mi prioridad al estar aquí, persiguiendo mi sueño de amor, era trabajar, porque si no trabajaba no podía pagar la renta de mi mini departamento en el que vivía con otros tres cuates así y nos pedíamos permiso para pasar. No podía comprar comida, no podía hacer nada. Entonces mi prioridad era trabajar y luego ir a la escuela. Entonces yo iba a la escuela y al inicio de cada semestre era así. Después de un semestre en el que trabajé todas, decidí que al principio de cada semestre yo iba a hacer negociaciones con mis maestros. Entonces yo llegaba al principio y llegaba con el maestro, a ver maestro, usted me va a dar corrientes científicas de la comunicación. Bueno, mire, yo trabajo, yo no puedo venir todos los días ni a todas las clases. Yo puedo venir y aprender mucho, puedo leer y estudiar bastante y aprender todo lo de su clase y puedo venir y hacer exámenes y me va a ir muy bien. Lo que no puedo hacer es trabajos, tareas y trabajos en equipo y demás. Y tampoco puedo venir a la mayoría de las clases. De hecho, le pido que no tome en cuenta el límite de faltas porque me lo voy a tronar por mucho. Entonces maestro, si usted me apoya, yo puedo ser un muy buen alumno y aprender mucho y así terminar mi carrera. Y era muy sencillo. Si el maestro accedía a las condiciones, yo seguía la materia. Si el maestro no accedía a las condiciones, la daba de baja ese mismo día y listo. Entonces evitaba estar tronando y tronando, ¿no? Entonces así pasé mi carrera y me tardé hasta el 2004 más o menos en terminar todas las materias. Hasta la fecha no me he titulado y si quieren que les sea sincero, creo que no lo voy a hacer. Pero bueno. Y entonces lo que pasó fue que todas mis materias, pues le apuestas al pase, ¿no? No, no a sacar 10. Yo podía llegar a un examen en la escuela y como yo había leído y estudiado porque realmente me gusta lo que estudié, me iba muy bien mis exámenes. Pero como no tenía tareas, trabajos en equipo y demás, no podían darme la mayor calificación. Entonces mis calificaciones eran 7. Y la universidad se dedica entonces a calificar. Ese 7 terminaba siendo una consecuencia de una calificación de mi trabajo y no una evaluación de mi aprendizaje, ¿no? Y entonces yo me convertí en este vato, pues. Ah, me pasé. Perdón. No tuvo el efecto gracioso que yo esperaba, pero iba otra vez. Háganle como que no la vieron. Ahí está. Ajá. Entonces, mi promedio en la carrera es así, como de 7 y medio. Creo que a lo mejor a 8 le llego, ¿no? Porque nunca le aposté a sacar 10. Y el problema de la universidad es que vives en un sistema en el que las buenas calificaciones son recompensadas y las malas calificaciones no solo no son recompensadas, sino que son castigadas. Pagas colegiatura completa, no tienes acceso a eventos, nadie te lleva a ningún lado, nadie presume que eres alumno de la universidad, nadie te da ninguna oportunidad. Cuando tú tienes este número en la frente en la universidad, eres una lacra, eres un peso extra, pues te tienen que estar arrastrando los que sacan 10 y que son más inteligentes que tú. Mentira, desde mi punto de vista. Y entonces, se dedica a la universidad por años y años a decirte que eres un mediocre, que no eres un triunfador, que no eres bueno en lo que haces, que no tienes 10 que quieres de la vida, ¿no? Y eso realmente, aunque a veces cuando estamos en la universidad, no, yo soy bien chingón, sí terminas por comprarla, ¿no? Y la compras. Y entonces sales al mundo real o terminas la escuela y te pones a trabajar, y entonces te das cuenta que las formas de triunfar en la vida, o cuando las cosas buenas empiezan a pasarte cuando estás trabajando, en realidad son por una de estas cinco raciones, porque tienes buena suerte, ¡wey, no me ves qué suerte tengo, agarré esa chamba! Porque Dios te bendice. Porque estás en el lugar adecuado, en el momento justo, o sea, suerte, pues, y porque das el gatazo. Y entonces pasas los años, y a mí me pasó, y entonces de pronto yo tenía mi programa de radio, y decía, ¡wey, cómo a los 20 años me creyeron y me dieron un programa de radio! Y luego, ¿cómo, en aquel momento estamos hablando del 99, y por qué Vicente Fox me dio una entrevista a mí, ¡wey, no manches, está loco el vato! Y ahora, ¿por qué? Y entonces yo me dedicaba a hacer entrevistas nacionales, ¿no? De personajes nacionales, porque lo que yo decía, agarraba el teléfono, y decía, ¡oye, le hablo de Grupo Asir! No decía Grupo Asir, Hermosillo, ¿no? Hablo de Grupo Asir, quiero una entrevista con el señor Fox, ¿no? Y entonces, a base de estar fría y fría, te daban la entrevista. Y yo hacía eso porque decía, si voy con las personalidades locales, y les digo, soy Manuel Larranzo, soy periodista, y quiero hacerte una entrevista, y van a decir, ¡y este chamaco, vaya, órale! Hablo, ¿no? Entonces, desde ahí empecé a ocultar quién era yo realmente. Y me dediqué a trabajar en instituciones grandes, ¿no? Tratando de ocultarme, y tratando todo el tiempo de que nadie se diera cuenta que yo no era quien decía ser. Y entonces desarrollas lo que hoy se conoce como el síndrome del impostor, ¿no? Que hay libros, y hay tratados enormes sobre eso, y yo no sabía que eso existía. De hecho, el que me presentó el concepto fue Axel Valdés, compañero de ustedes. Este, en alguno de sus posts, en cierto punto, donde pueden leer también mis colaboraciones. Este, y entonces empiezas a desarrollar un, pues sí, ¿no? Hay que aprovechar. Empiezas a desarrollar un síndrome del impostor, y empiezas a pensar, en cualquier momento, se van a dar cuenta de que soy puro pedo, ¿no? Literal. Y bueno, a partir de ahí, yo trabajé en grandes organizaciones. Grupo Asil, el gobierno municipal de Hermosillo, trabajé para un senador, trabajé en el Senado de la República como subdirector de comunicación, fui director de comunicación de los diputados del PAN en San Lázaro, hice todo lo que quise, cumplí muchísimos sueños, y durante todo ese tiempo, mi mayor miedo era, puta, en qué momento se van a dar cuenta de que yo no sé hacer nada de lo que sé hacer. Afortunadamente, he contado con grandes equipos de trabajo, entonces, cuando tienes un buen equipo de trabajo, tus deficiencias no se notan. Hasta la fecha lo creo, ¿eh? Pero bueno, en el refugio de las grandes organizaciones, entonces dices, pues nadie se va a dar cuenta de que en realidad no lo sé, porque cuando es una organización muy grande, si tú cometes un error, siempre va a caer alguien que lo va a solucionar, o que lo va a arreglar, o a lo mejor no se va a notar tanto, ¿no? El problema es cuando, bueno, después de todas las ideas que nos metieron en la cabeza de chavitos, también a mí me metieron la idea de, güey, no puedes ser empleado toda tu vida, tienes que tener tu propio negocio, tienes que destacar, tienes que convertirte en consultor, la gente debe de pagarte por lo que sabes, ¿no? Y aunque no crees en ti mismo, pues tienes que seguir ese camino, porque si no, serás un fracasado en la vida, porque eso es lo que a mí me dijeron. Y entonces, un día decidí fundar Estrategia Digital, que ahora nos llamamos ESDigital, como una agencia de publicidad en medios digitales, que es el tema en el que me empecé a especializar desde que estaba en la Ciudad de México, y que es un tema que además me encanta, porque ¿se acuerdan que yo creé ser ingeniero en sistemas computacionales? Sí me gustan un chingo las computadoras, pues, y me encanta la comunicación. Entonces, para mí la comunicación y la publicidad en medios digitales es una enorme oportunidad de juntar dos cosas que me gustan muchísimo. Entonces fundamos Estrategia Digital, y el problema aquí es que aquí ya no te queda de otra. Ya no hay una gran organización que te pueda tapar, ya no hay alguien que pueda caer a solucionar tu error. Todos tus errores son tuyos, pero lo más importante, todos tus aciertos son también tuyos. Mis aciertos en ESDigital son míos y de mi equipo. Igual, sigo teniendo un gran equipo que hace que mis deficiencias no se noten tanto. Pero bueno, y empezamos a dar cursos y empezamos a tener clientes y nos empezó a ir bien y hoy ESDigital lleva dos años y medio, ¿no? Y entonces empiezas a dar cursos y dices, a ver, le voy a cobrar y eso me pasó en enero de este año. Oye, vamos a ofrecer un curso de marketing digital. Sí, hay que ofrecerlo porque necesitamos lana. La motivación es absolutamente práctica y mercantilista, ¿no? Vamos a hacer cursos porque necesitamos flujo de dinero, ¿no? Los clientes de publicidad te pagan pero tienes que estarlos correteando y te pagan poquito y en fin. Necesitamos flujo post cursos, órale cursos. Vamos a cobrarle a la gente por venderles lo que sabemos. Y eso es donde te sientes y dices, pero ¿qué les puedo decir yo que no puedan investigar en internet, pues, ¿no? Bueno, empezamos a dar cursos y todo el tiempo he estado esperando que pase lo peor. Después de seis cursos distintos, afortunadamente lo peor no ha llegado aún. Todavía sospecho que algún día alguien puede, de hecho siempre es mi miedo cuando empezamos un curso o cuando estoy en una situación como la que estamos ahorita, siempre estoy esperando a que alguien se pare y diga, no, no es cierto, güey. Y que me haga una objeción que no pueda rebatir exitosamente y quede yo como un idiota, ¿no? Afortunadamente hasta hoy no ha pasado, pues, pero vivo, vivo esperando a que suceda. Entonces cuando lo peor no llega muchas veces, te empiezas a dar cuenta y empiezas a reflexionar y esta reflexión la hice con Jorge de que bueno, en realidad me he sentido como un loser, mediocre, toda mi vida. No tan dramáticamente, o sea, tengo ego y además soy medio arrogante, pues, pero esa arrogancia que sí expreso a veces es precisamente para ocultar que dentro de mí me siento como un loser, porque a mí me vendieron en la escuela, siempre en mi casa, en todas partes, que por no tener un 10, entonces yo tampoco sabía lo que la escuela me estaba enseñando. Y saben qué, hoy estoy muy convencido de que aprendí muchísimo más y he crecido muchísimo más que mis compañeros que sí sacaron 10s. Y no dudo que haya gente con 10s y excelencia que sí hayan aprendido mucho. Lo único que quiero decir es que la calificación no evalúa el aprendizaje del ser humano ni su crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, sentirme un loser en estos dos años y medio, salir al mundo real, abandonar el refugio de las grandes organizaciones, me ha obligado a trabajar muchísimo más porque dices, bueno, como yo no soy tan fregón como los del TEC de Monterrey o como los que sacaban 10s en la universidad, yo tengo que trabajar más porque yo la tengo más difícil, porque yo soy el mediocre, ¿no? Eso es lo que me dijeron. A prepararme muchísimo más a estudiar, a leer, a ir a conferencias, a pagarme viajes, a comprar cursos, lo que sea. He leído y devorado cualquier cosa que me he encontrado y me apasiono con los temas científicos de la comunicación, sociología, antropología. En la oficina soy obsesivo y por mucho tiempo les decía, dejen de leer artículos de blogs, métanse a leer tratados y revistas y científicos y demás. Y me he obsesionado con el tema y concentrarme en el detalle, ¿no? No solo cumplir con la tarea, sino además, si cumplo con la tarea, dar un poquito más, algo adicional profesional para que a quien le estoy dando el servicio, cuando se dé cuenta, y ahí está, cuando se dé cuenta que en realidad no soy tan bueno, diga, ah, pero me regaló esto, muchas gracias, ¿no? O hizo este detalle, no, pues este güey es mejor. Entonces, en eso, tratando de compensar mis propias deficiencias o las que yo creo que son mis deficiencias, entonces, lo que terminamos haciendo es desempeñándome yo, por lo menos, desempeñándome mucho mejor que el resto sin darme cuenta. Y de eso me doy cuenta hasta que empiezas a salir y a compararte con otras empresas y con otros profesionales, o cuando simplemente le ofreces a alguien venderle lo que sabes y que te paguen carísimo y te lo paguen. Hace poco, a inicios de este año, se me acercó una persona y me dijo, oye, fíjate que un amigo mío va a ser candidato a alcalde en una ciudad del país y necesitamos a alguien que nos ayude a establecer la estrategia de comunicación en medios digitales para el candidato. ¿Cómo ves? No, pues, mira, le dije yo, no me interesa irme a instalar en la ciudad y hacerle la campaña al señor, pero yo te puedo dar una consultoría, en dos días armamos su estrategia de comunicación, les dejamos todo listo para que le den adelante y a mí no me pagas mi tiempo. Entonces, me dice, ¿y cuánto me cobras tú por tu tiempo? No, por hora. Y se lo dije así bajito porque no me la podía creer, pues, dije, no me va a pagar este cuate. Y sin chistar, sin parpaderos, me dijo, ah, perfecto, ¿cuándo puedes ir? El lunes. Bueno, ¿te mando el boleto de avión? Bueno, me mandó el boleto de avión, llegué a la ciudad y les prometo, el primer día por la noche me dio el dinero en efectivo. Neta, jamás había yo cobrado tanto por una hora de mi tiempo, cobré por hora, ¿no? Y me dio el dinero en efectivo y les prometo otra vez fue, Ingrid, a ver si no se da cuenta mañana que soy puro pedo y me pide el dinero de vuelta. Bueno, en fin, esas cosas te empiezan a dar señales de que, ah, entonces a lo mejor no soy el mediocre que creía ser y a lo mejor no soy tan malo, a lo mejor sí soy bueno, a lo mejor y lo que sé sí vale, ¿no? Entonces, es cuando, cuando no hay pretextos que solo puedes aceptar que, que sí sabes lo que haces, ¿no? que si haces algo todos los días y te pagan por hacerlo, tienes que ser bueno en lo que haces, si no, no te lo pagarían, pues. Digo, son evidencias de que, de que lo que hago sí funciona. Nuestros clientes nos siguen pagando mes con mes y los muchachos que están aquí atrás, algunos, les podrán confirmar que cada mes cuando hay que ir a cobrar al cliente siempre pregunto, oigan, ¿y todo bien? No se quejó de nada. No dijo, voy a terminar. Cada mes para mí es el suspenso de que los clientes digan, son puro pedo. Y no nos quieran pagar, ¿no? Bueno, ojalá ningún cliente esté viendo esta plática. Bueno, que lo que haces a diario y parece normal y eso es muy importante, las cosas que nosotros hacemos todos los días, ustedes que diseñan, que programan, que cualquier actividad, que reclutan y demás, lo haces todos los días y como lo haces todos los días lo sabes hacer muy bien y te parece algo muy sencillo de hacer, pero a los ojos de los que estamos fuera, por ejemplo, los que son programadores, para mí el código es un mundo que en teoría sé que es muy fácil, que es acomodar instrucciones y darle lógica y la madre, pero sentarme a arrastrar el código me parece que es cosa de gente de otro planeta. Para quienes lo hacen, ¿quién de ustedes hace código aquí? ¿Quién de ustedes programa aquí? Todos. Bueno, para mí ustedes son semidioses, pues, para mí lo que ustedes hacen me parece increíble y maravilloso. Yo les pagaría cualquier cosa que me cobraran si yo necesitara sus servicios. Para ustedes quizás es algo de agarro la soda y ¿no? Lo mismo en mi caso. Para nosotros hacer publicidad, diseño, escribir textos, escribir un artículo, preparar una plática, es algo que se me da más o menos fácil. Pero como yo lo hago todos los días, creo que no tiene valor y muchas veces todos los que estamos aquí creemos que como lo hacemos a diario y lo sabemos hacer y es muy sencillo, no deberían de pagarnos por nuestro conocimiento y nuestro conocimiento es lo más valioso que tenemos. Un amigo mío que se dedica a ser coach de personas que se dedican a esto, a consultar, me insiste mucho, el tiempo más caro, tu producto más caro no es ni publicidad, ni diseños, ni estrategias. Tu producto más caro debe de ser el tiempo que alguien se siente frente a ti a preguntarte qué debe de hacer para su negocio. Y atreverte a vender tu tiempo, personal como valioso es la cosa más aterrorizante que existe porque, de nuevo, yo no puedo creer que alguien quiera pagar por sentarse enfrente de mí a preguntarme cosas. Pero bueno, y que lo que hayas logrado lo mereces completamente. No es buena suerte, no es estar en el momento justo, en el momento adecuado, no es una bendición de Dios, no es nada dejado a la casualidad. Seguramente la oportunidad, la coyuntura tienen algo que ver, pero lo que hemos logrado y lo que todo mundo ha logrado es porque hemos trabajado y yo personalmente llevo 15 años chambeándole durísimo y equivocándome durísimo para aprender lo que hoy me permite equivocarme menos y me permite darle a mis clientes un servicio de calidad y me permite pararme enfrente de ustedes a platicar que según yo me va más o menos bien. y que ponerle precio a lo que sabes y haces y crecer con ello es algo que tienes que hacer. Todos debemos de tener en nuestra cabeza la idea de cuánto cuesta una hora de su trabajo. Por cierto, hay una aplicación para iOS que se llama Cuánto Cobrar desarrollada por un equipo de mexicanos. Es una maravilla y cuando empiezas a meter los datos que te pide la aplicación te calcula cuánto cuesta tu tiempo y dices ¡Ay, güey! Pero además les voy a decir la neta cuando agarren esa aplicación y la usen y vean cuánto cuesta su tiempo y se lo cobran a alguien van a darse cuenta que sí se los pagan. Y eso es increíble por lo menos a mí es cuando ese candidato así fue como calculé mi precio y me lo pagaron. Entonces la aplicación sabe más de nosotros mismos que nosotros mismos. Bueno. Hoy es digital puedo platicarles con muchísimo orgullo que tenemos varias marcas y varios clientes de chiquitos, medianos, grandes que nos hacen muy felices porque gracias a ellos podemos hacer lo que nos encanta todos los días. Tengo un gran equipo de gente de verdad no porque estén aquí pero tengo un equipo de gente que son creativos trabajadores divertidos y además son mis amigos y eso me hace muy feliz. La caja digital que es el curso que impartimos hemos dado cuatro en Hermosillo hemos dado en Nogales en Ciudad Obregón vamos a Mazatlán vamos a Culiacán y a Guaymas Guaymas hemos capacitado a más de 100 personas más de 30 empresas y además nos hacen muy felices. Entonces bueno yo de verdad no me atrevo a decirles que soy bien chingón yo me atrevo a decirles que trabajo mucho y que le echo ganas para hacer las cosas mejor pero sí creo que como sociedad tenemos que replantearnos la forma en que las universidades tratan a sus alumnos porque están creando empleados con un sentimiento de mediocridad que muy pocos pueden rebasar y que muy pocos pueden trascender. Entonces digo la sociedad necesita empleados pero no necesita mediocres. Gracias. Aplausos 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 Aplausos